¿Es la política un campo de batalla? Aos y Marjorie Taylor Greene en un acalorado debate. En el turbulento mundo de la política estadounidense, donde las ideologías y las pasiones a menudo chocan como placas tectónicas. Sirke una pregunta. ¿Es la política un campo de batalla personal? Este interrogante resuena con fuerza tras el reciente enfrentamiento entre las representantes Alexandria Ocasio-Cortez y Marjorie Taylor Greene en una audiencia en Garland. El título del evento ya prometía un espectáculo, una audiencia, para declarar por desacato al fiscal general Merrick Garland. Sin embargo, lo que debía ser un procedimiento formal se convirtió rápidamente en un duelo verbal entre dos de las figuras más polarizadoras del Congreso. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes se había reunido para tratar la negativa del fiscal Garland, a cumplir con una citación para entregar una grabación de audio de una entrevista con el presidente Biden y un fiscal especial. Este tema, ya de por sí polémico, fue eclipsado por un intercambio mordaz entre Ocasio-Cortez y Greene. Menos de una hora después de iniciada la audiencia, el ambiente se tornó hostil. Greene, conocida por su estilo confrontacional, atacó a la representante democrata Jasmine Crocket de Texas de manera personal. ¿Sabes para qué estamos aquí? Y pregunto Crocket, a lo que Greene respondió de forma despectiva, creo que tus pestanas postizas están arruinando lo que estás leyendo. Esta observación provocó una reacción inmediata de Ocasio-Cortez. Tengo una cuestión de orden y me gustaría tomar medidas para eliminar las palabras de la SA. Greene, eso es absolutamente inaceptable. ¿Cómo se atreve a atacar la apariencia física de otra persona? Ocasio-Cortez, exclamó Ocasio-Cortez, exiguiendo una retractación. Greene, lejos de disculparse, lanzó otro dardo. ¿Están heridos tus sentimientos? A lo que Ocasio-Cortez respondió con indignación. O Nina, Nina, ni siquiera Wakes. La situación se volvió más tensa cuando Ocasio-Cortez insistió en que las palabras de Greene fueran retiradas del registro oficial, un procedimiento que permite al orador la oportunidad de retirar o enmendar sus palabras si se consideran inapropiadas. Comer, presidente del comité, suspendió la audiencia para deliberar sobre el asunto, mientras Ocasio-Cortez se mantenía firme, eso de ninguna manera se permite. Hoy no. No vamos a ofrecer unas disculpas a la mera. Ella realmente tiene que disculparse. Y eso también debe depender de la señora Crockett, declaró Ocasio-Cortez. Tiene que ser sincero. Greene, sin embargo, se negó a disculparse. Aunque finalmente accedió a tachar sus palabras, lanzó un insulto a la inteligencia de Ocasio-Cortez, lo que provocó otra demanda de retiro de palabras por parte de la congresista democrata. El enfrentamiento entre Ocasio-Cortez y Greene no es un incidente aislado, sino un reflejo de la profunda polarización que afecta al Congreso y a la política estadounidense en general. Este evento sirve como un recordatorio de los desafíos que enfrenta la democracia cuando el debate se convierte en un ataque personal. El representante Jamie Raskin, democrata por Maryland, intentó mediar pidiendo una disculpa de Greene, pero ella fue inflexible nunca conseguiras que me disculpe. Por su parte, Jasmine Crockett reaccionó más tarde en ex-anteriormente Twitter, subrayando la gravedad del comportamiento de Greene. Entonces, MTG quería hablar sobre mi aparición en el comité. Esto es lo que sucede cuando las personas con deficiencias mentales que no pueden leer y seguir las reglas o simplemente les importa un comino. De alguna manera terminan en el Congreso. Desde una perspectiva republicana, el intercambio entre Greene y Ocasio-Cortez puede ser visto como una defensa vigorosa de la libertad de expresión y la resistencia a la censura. Greene, a pesar de las críticas, se mantuvo firme en su postura, reflejando un compromiso con sus principios y con la idea de que el Congreso debe ser un lugar donde se puedan expresar opiniones fuertes sin temor a represalias. Este tipo de enfrentamientos, aunque incomodos, son parte integral de una democracia vibrante donde las diferencias ideológicas son discutidas abiertamente. Los republicanos pueden ver en Greene una defensora intransiguiente de la transparencia y la responsabilidad gubernamental, quien no retrocede ante la presión de la oposición. La audiencia en Garland, más ala de su contenido oficial, se convirtió en un escenario de confrontación que subraya las tensiones actuales en la política estadounidense. Las diferencias ideológicas y personales entre legisladores como Casio Cortés y Greene no solo reflejan las divisiones dentro del Congreso, sino también las del electorado que representan. Es crucial que, a pesar de estas divisiones, se busquen caminos para el diálogo constructivo y el respeto mutuo. Las audiencias y debates deben centrarse en los problemas y soluciones, no en los ataques personales. La política no debería ser un campo de batalla personal, sino un espacio para el intercambio de ideas y la construcción de consensos. Este incidente nos recuerda la importancia de mantener la dignidad y el respeto en el discurso político. Si les gustó esta noticia y desean seguir recibiendo más contenido de calidad, no olviden darle un like y activar la campanita para estar al tanto de nuestras últimas publicaciones. En el mundo de la política estadounidense, las estrategias y tácticas juegan un papel crucial en la forma en que se presentan los candidatos ante el público. ¿Es el debate político un verdadero intercambio de ideas o se ha convertido en un espectáculo desenado para manipular la percepción pública? Esta pregunta surge con fuerza tras las recientes demandas del equipo de Joe Biden para sus debates con Donald Trump. El anuncio de los debates entre Biden y Trump ha capturado la atención de todos. Los debates, programados para junio y septiembre, serán cruciales para ambos candidatos en su camino hacia las acciones generales. Sin embargo, las condiciones impuestas por el equipo de Biden han generado un intenso debate. Uno de los puntos más destacados es la demanda de que los debates se realicen sin público. Esta condición busca neutralizar una de las mayores fortalezas de Trump, su capacidad para energizarse y dominar el escenario con el apoyo de sus seguidores. La campana de Biden ha dejado claro que Trump se alimenta del entusiasmo de la multitud, lo que le permite proyectar una imagen de fuerza y dominio. Un asesor de Biden, que pidió permanecer en el anonimato, explicó Trump se alimenta de la multitud. Ellos le dan vida. Queríamos eliminar eso. Esta no es la única condición que el equipo de Biden considera crucial. Además de la ausencia de público, se ha insistido en que al menos uno de los debates se lleve a cabo antes del inicio de la votación anticipada y que los moderadores no sean de medios con inclinaciones hacia Trump. El objetivo del equipo de Biden es crear un ambiente de debate limpio, enfocado en los temas y sin distracciones. Un debate sin público permitiría a los candidatos concentrarse en las preguntas y respuestas sin interrupciones. También se utilizarán micrófonos que pueden ser apagados si un candidato interrumpe el otro, lo que garantiza un flujo ordenado de la conversación. David Axelrod, antiguo asesor de Barack Obama, comentó sobre la importancia de estas condiciones si miras a Trump. Eso es una gran parte de cómo se llena de energía. Creo que tendrá un impacto en el hecho de que no pueda tocar para el público y no tenga ese tipo de energía modular que ofrece el público. Los asesores de Biden han previsto utilizar los debates para criticar a Trump en varios frentes, incluyendo sus posturas sobre temas sociales y su manejo de situaciones críticas. Sin embargo, también reconocen los riesgos. Los debates pueden convertirse en un campo minado de ataques personales y tácticas disruptivas. El senador Richard Brumenthal, democrata por Connecticut, expresó su preocupación Trump sacará a relucir todo tipo de cosas que son irrelevantes y dolorosas. Está dispuesto a recibir los golpes y lanzar ataques por debajo del cinturón. Para contrarrestar esto, el equipo de Biden ha trabajado diligentemente en preparar al presidente. Aunque algunos demócratas sugirieron que Biden debería evitar los debates por completo, la mayoría de los asesores creen que participar es esencial para demostrar que Biden está preparado para los desafíos del cargo. Desde una perspectiva republicana, las condiciones impuestas por el equipo de Biden pueden parecer una táctica para desestabilizar a Trump. Los republicanos ven en Trump a un líder capaz de conectarse con el público y transmitir un mensaje poderoso. La ausencia de una multitud podría privar a Trump de uno de sus mayores recursos. Sin embargo, los republicanos también reconocen que un debate sin público puede centrarse más en los temas y menos en el espectáculo. Esto podría ser una oportunidad para que Trump demuestre su capacidad para debatir de manera sustantiva y efectiva. El escenario está preparado para un enfrentamiento épico entre dos de las figuras más polarizadoras de la política estadounidense. Las demandas del equipo de Biden, especialmente la de un debate sin público, han añadido una capa adicional de intriga a este ya complejo panorama. Mientras ambos equipos se preparan para los debates, el público espera con ansias ver cómo se desarrollarán estos eventos. ¿Será un verdadero intercambio de ideas o se convertirá en otro capítulo del espectáculo político? Solo el tiempo lo dirá. Los debates entre Biden y Trump no solo son un enfrentamiento entre dos candidatos, sino un reflejo de las profundas divisiones y estrategias que definen la política moderna. Este enfrentamiento es una oportunidad para que ambos candidatos demuestren su valia y presenten sus visiones para el futuro del país. Si les gustó esta noticia y desean seguir recibiendo más contenido de calidad, no olviden darle un like y activar la campanita para estar al tanto de nuestras últimas publicaciones. Gracias por su apoyo.